No, Ciro, no me puedo ir. Y no me puedo ir porque hoy desde la cuenta oficial de Mattel se difundieron imágenes de su nuevo lanzamiento, una Barbie en homenaje a María Félix, la doña. Hoy en el Día Nacional del Cine Mexicano, la empresa Mattel hace este reconocimiento y describe a María Félix como una mujer de incomparable belleza, ambición, inteligencia y conciencia social. Un ícono cultural, expuso Mattel. Su lanzamiento es ya en un par de horas, va a costar $1,500 pesos en México con certificado de autenticidad. Gracias, 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 Claudia.